Bendiciones y bienvenidos a nuestro canal de YouTube. Estamos continuando con estos 21 decretos proféticos para comenzar el año. Quiero darte gracias por ser parte y estar aquí conectados con nosotros. Quiero invitarte, como siempre les digo, a buscar la palabra del Señor y llenarte de la palabra, porque eso es lo que estamos declarando y estableciendo sobre este año su voluntad. Estamos ahora mismo con el decreto número 15. Estamos orando por las manifestaciones del Espíritu Santo en este año. ¿Cuántos de ustedes saben que el Espíritu Santo de Dios es poderoso, es hermoso, es fiel, es poderoso, tiene un poder sobrenatural para obrar milagros, sanidades, para hacer lo imposible en medio de nosotros? ¿Cuántos de ustedes que están aquí conectados tienen hambre de ver al Espíritu Santo manifestarse como nunca antes en tu vida? ¿Cuántos quieren y anhelan caminar en ese poder, en la presencia lleno del Espíritu de Dios? ¿Quieres verlo a Él obrar dentro de ti, pero también afuera? El Espíritu Santo de Dios obra dentro de nosotros transformándonos cada día cuando lo dejamos. Lo dejamos obrar dentro de nosotros para transformar nuestra manera de pensar, de hablar, de vivir, de caminar. Y también el Espíritu Santo obra por fuera cuando Él hace, Él manifiesta el poder de Dios, manifiesta milagros, señales, prodigios. Hay un derramar de su Espíritu con sueños, ambiciones, palabras proféticas. Cuando vemos eso es el Espíritu Santo de Dios que se está moviendo en medio de nosotros. Entonces hay dos cosas que el Espíritu Santo quiere hacer y manifestarse en nuestra vida a lo largo de este año. Y es obrando dentro de nosotros, pero también obrando a través de nosotros y obrando afuera. Así que yo quiero que te unas ahí conmigo a orar y quiero que oremos. Ahí donde estás, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en este año, Espíritu Santo, te damos la bienvenida a este 2024. Te damos la bienvenida a cada mes, a cada día, a cada año, a cada circunstancia que vamos a atravesar y te damos la bienvenida, Señor, a nuestra propia vida, a nuestro corazón. Abrimos las puertas de nuestro corazón para que tú te manifiestes a nosotros, para que tú obres dentro de nosotros en nuestro carácter, en nuestro asiento moral, en nuestra manera de pensar, de ser, en nuestro temperamento, en nuestro carácter, Señor, en nuestros hábitos, en nuestra forma de hablar, de escuchar, en todas esas áreas en donde tú anhelas transformarnos, Espíritu Santo. Yo te pido que tú obres de una manera poderosa y sobrenatural en este año. Yo te doy a ti el derecho legal, te abro mi vida, Señor. Dile, yo te abro mi vida, Espíritu de Dios. Te abro todo para que tú vengas y obres como tú solamente sabes hacerlo. Obre mi vida de una manera sobrenatural, Señor. Obre en medio de nosotros, obre en tu iglesia, obre en medio de tu pueblo. Manifiesta la unción, manifiesta el poder, manifiesta señales, liberaciones, milagros creativos, salvación, Señor, en mi vida, en nuestra familia. Manifiestate, Espíritu Santo, trayendo cambios en nuestra familia, en nuestros hijos, en nuestros matrimonios. Yo no sé en qué área tú necesitas que el Espíritu Santo de Dios se manifieste, pero ahí donde estás, dile, Espíritu Santo, manifiestate. Libértanos, Señor, rompe cadenas, rompe yugo, Señor, en medio de nosotros, en nuestra vida. Quebranta maldiciones, quebranta cosas que tienen que ser quebrantadas. Remueve, Espíritu Santo, lo que tú quieras remover en el nombre de Jesús. Trae sanidad, milagros creativos, milagros físicos, liberaciones en la mente, en las emociones, libertad en los que están oprimidos en su mente, en aquellos que han estado cautivos. Manifiestate, Espíritu de Dios, a lo largo y ancho de las naciones de la tierra, a lo largo y ancho de los continentes, Espíritu Santo de Dios. Muévete a través de tu iglesia, muévete a través de tu pueblo, muévete a través de tu ministerio quíntuple, muévete a través, Señor, de los hombres y mujeres de Dios, muévete a través de tus hijos, muévete a través de los empresarios, muévete a través de los niños. Espíritu Santo, te damos libertad. Solo queremos verte a ti obrar de una manera sobrenatural y poderosa. A lo largo de este año, Espíritu Santo de Dios, manifiesta la voluntad del Padre aquí en la tierra. Ahora, Espíritu Santo, clamamos por ti, clamamos por un mover, clamamos por avivamiento, clamamos, Espíritu Santo, por ti. Clamamos, Espíritu Santo, para que tu iglesia no te deje por fuera. Clamamos, Espíritu Santo, para nosotros no olvidarnos de tu presencia. Clamamos, Espíritu Santo, para que entres a nuestros hogares. Clamamos por ti, Espíritu de Dios, para que te manifiestes como nunca antes en medio de nosotros, Señor, trayendo restauración, trayendo paz, trayendo refrigerio sobre los que están cansados, trayendo a los hijos pródigos, los que se han ido de la iglesia, trayendo convicción de pecado, trayendo arrepentimiento, Señor, trayendo salvación, trayendo cambio, trayendo transformación en las mentes, Señor, trayendo corazones de carne, creando corazones nuevos, Señor, en medio de nosotros. En el nombre de Jesús de Nazaret, te lo pedimos, Señor, envía a tu Espíritu como nunca antes, Señor, a que se mueva con poder en la tierra y que manifieste el reino, que manifieste tu reino aquí en la tierra y en medio de nosotros, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu de Dios, en este año, por moverte y por manifestarte de una manera poderosa, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Si lo crees, declara amén aquí en los comentarios. Activa las notificaciones, las campanitas y únete a nuestra comunidad de Telegram. Por ahí estamos enviando todos los días los decretos de una manera más amplia y desarrollada. Como siempre les decimos, si aún no habías visto todos los demás decretos, estás a tiempo, regresa a los videos anteriores y sé parte de lo que el Señor está haciendo. Vamos a traer ese mover de la palabra sobre nuestro año y del Espíritu Santo. Vamos a declarar y profetizar la palabra del Señor en este año. Así que Dios te bendiga y gracias por estar aquí conectado con nosotros. Nos vemos mañana en el siguiente decreto. Dios te bendiga. Espero que este decreto te haya bendecido. Quiero darte una revelación, una llave profética. Todos los años, en los primeros tres meses del año, nosotros activamos el cordón de los tres dobleces, que es la oración, el ayuno y el poder de la dádiva. En otras palabras, comenzamos este año con ayuno. Comenzamos con oración, pero también comenzamos honrando a Dios nuestras primicias. Cuando usted pone a Dios de primero, Dios a usted no le va a dar un trato de segunda. La Biblia dice en Proverbios 3.9 Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. En otras palabras, cuando comienza un año, Dios quiere ser primero. Todo lo que usted establece de primero, lo demás sigue un patrón en el resto del año. Lo primero es santificado, es separado para Dios. Y Dios nos promete que si nosotros lo honramos a Él con lo primero, con lo mejor, nuestra economía será separada del mundo y nuestra economía será de carácter sobrenatural. La primicia es lo entero de algo. No es un diezmo, no es una ofrenda, es lo entero. La primera semana, la primera quincena, el primer mes, como yo lo hago en mi caso con mi esposa, todo lo que Dios nos da en enero, nosotros lo sembramos como primicia a Dios. Y esto lo tengo haciendo por años, y he visto la fidelidad de Dios. Yo quiero darte la oportunidad que usted siembre primicias a Dios en estos primeros tres meses del año. Porque sé que este es el año de portales habilitados, de puertas abiertas, y a usted se le van a abrir puertas de bendición. Así que como profeta y sacerdote, yo voy a tomar primicias, guiado por el Espíritu Santo, para santificarlas. Y si a usted se le revela primicias en nuestro ministerio, te bendigo y desde ya santificamos tu primicia. Te puedes contactar con nosotros a través de Instagram, a través de Telegram, Facebook, y aquí por nuestro canal de YouTube. Así que al terminar este decreto, en la descripción va a estar toda la información de cómo usted puede sembrar primicias en nuestro ministerio en este 2024. Así que te bendigo y nos vemos el día de mañana. Shalom.